Hola amigos por visitar mi canal El Espacio de Gabriela Lo que hay es abrir la sal en el agua Eso nos facilita el colar ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal El Espacio de Gabriela El día de hoy les voy a dar el tip o consejo de cómo preparar unos huevos duros de manera casi perfecta Un huevo grande cocido tiene vitamina A, ácido fólico, vitamina B5, vitamina B12, vitamina B2, fósforo y selenio También contiene cantidades dignas de vitamina D, E, K, B6, calcio y zinc Y además cuenta con solo 77 calorías, 6 gramos de proteínas y 5 gramos de grasas saludables Y para que nuestros huevos cocidos nos queden perfectos, aquí les enlisto lo que voy a utilizar Voy a cocer 8 huevos, aquí los tengo enteros, deben de estar a temperatura ambiente, sea fuera del refrigerador También voy a utilizar una cucharada de sal de mar, en este caso no uso sal del Himalaya, ya que el agua la voy a tirar Vinagre blanco, también podemos utilizar vinagre de manzana o cualquier vinagre Y por último nuestro recipiente con agua Pongo a calentar el agua y voy a colocar la sal y el vinagre Voy a colocar la cucharada de sal de mar Un chorro de vinagre Y voy a dejar que se caliente, pero antes de que empiece a hervir voy a colocar uno a uno los huevos con mucho cuidado Ya mi agua está caliente, ahora voy a colocar uno a uno los huevos Una vez que el agua empiece a hervir voy a bajar la flama a fuego medio y voy a cubrirlos Y dejarlos por 11 minutos Ahora si voy a bajar un poco la flama Los voy a tapar y voy a dejarlo 11 minutos a partir de ahorita Y porque añadir la sal en el agua, esto nos facilita el pelarlos y que no se nos rompan El chorrito de vinagre nos va a ayudar a que la clara no se salga del huevo O se desparrame en caso de que alguno de ellos esté roto o tenga alguna grieta Miren ninguno está desparramado Y por qué colocar los huevos ya en el agua caliente Es con la finalidad de mantener centrada la yema dentro del huevo Ya pasaron los 11 minutos, voy a apagar Y ahora voy a retirar el agua hirviendo para colocar agua fría Ya tengo aquí los huevos listos para pelarse Miren aquí ya tengo el primer huevo pelado y partido Vean la perfección de la yema Vean como se despega con mucha facilidad el cascarón Ya tengo aquí mis 8 huevos bien pelados Estos huevos los partí con cuchillo Sin embargo voy a utilizar algunos utensilios de cocina como este Yo lo tengo desde hace más de 20 años que ya ni siquiera recuerdo donde lo compré Voy a colocar un huevo Tiene hasta la forma del huevo Lo vamos a bajar Y vean como queda Vean los entrados de la yema Ya están listos nuestros huevos duros o huevos cocidos Con tan solo un poquito de pimienta Y un poquito de sal Y listos para comerse Gracias amigos por visitar mi canal El Espacio de Gabriela Bendiciones a todos y buen provecho